¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Estamos aquí nuevamente en Fall Guys y en otra edición de Trolleando aquí en el jueguito Como pueden observar ya estoy ya acabado aquí del pase de batalla Me lo ha absorbido absolutamente todo jugando un ratito La verdad que estuvo bastante, bastante fácil Y por aquí chicos me he comprado la Bananucas La de aparte de abajo no me la pude comprar Pero dije, al cabo se ve bastante fea, eh Creo que le queda muchísimo más la que yo tengo Así es que, pues, ¿qué les parece si hacemos un poquito de trolleo? A ver qué es lo que sucede Bueno chicos, primera partidita Soy la única banana por aquí La verdad que está bastante interesante Otra cosa es que me gustaría pasar los retos para ir trolleando en diferentes etapas Pero bueno, vamos a vernos pasarnos por acá Vale, por favor, pásate, pásate Uy, 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 aquí vamos a trollear Pero debo estar del otro lado ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡Vámonos ya! Hay que pasarnos, hay que pasarnos ¡Oh, aquí! Espérate, espérate, espérate Espérate, aquí que trolleo ¡No! ¡No! ¡Pero, pero, 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 bueno, bueno, bueno! ¡Ven de para acá! ¡Se lo llevaron a ese! Vale, vale, hay que seguir, hay que seguir chicos Porque con la banana tú te vas a caer Como en la vida real A ver, a ver, a ver Les digo Este skin le queda muchísimo mejor A lo que tengo ahorita Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Ay, no! ¡Se me fue! ¡Se me fueron, se me fueron! Vale, vale, no importa chicos No importa, por aquí, por aquí A ver si puedo agarrar al caballo Vamos a agarrar a este ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡El pirata, el pirata! ¡Todos los ojos aventando! ¡No! ¡Me caí! Y yo también Vale, vale Perfecto, avanzamos ¡El lobito! ¡Este lobo, este lobo! ¡Vete por acá! ¡El cotorro! ¡Ah, Dios de mi vida! ¡Que te caís! ¡Que te caís! ¡No! ¡No la agarré! ¡Pero solito se cayó! Vale, vale Perfectísimo ¡Mira el cotorro! ¡Mira el cotorrito! ¡Uy! Ya hay que pasar, eh Ya hay que pasar Aunque lleguemos en casi último lugar Pero nosotros pasamos a la siguiente etapa Vale, chicos Aquí sí que se puede trollear bastante Pero me puede salir caro Ya que es, este... Complicado mantenerse aquí Si te estás agarrando con otro Entonces debo de tener bastante precaución ¡Ja, ja, ja! Y solito se cayó uno A ver, a ver, chicos Aquí con cuidado ¡Este, este, este! ¡Este lo aviento! ¡Que este lo aviento! ¡Uy! ¡Casi, casi! Vale, vale, vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a despistar la zona Perfecto, perfecto, eh Hay que tirar a los que están por ahí Medio cercanos a la muerte ¡A ver, un caballito! ¡Caballito! ¡Órale! ¡Oh! No lo pude tirar ¡No me rendiré! ¡Nunca yo me rendiré! ¡No! Espérate, espérate, espérate ¡Ah, que me caigo! Vale, genial, genial Bueno, 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 bueno Les di... ¡Oh! ¡Sí! Bueno, no lo agarré Pero lo intimidé, chicos Porque chocó conmigo ¡No, no! ¡Oh! Bien, lo tiré Llevamos tres Llevamos tres Solado Perfecto, perfecto ¡Uy, yo lo tengo! ¡Se cayó otra ahí solo! Pero bueno, llevamos tres, eh Vamos a ver uno que esté Más o menos en la cuerda floja Que esté a un extremo Para poderlo tirar ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí está! ¡Ah, perfectísimo! ¡Se cayó! ¡Se resbaló! ¡Se ha resbalado! A ver, ¿cuántos llevamos? ¡Cuatro, ¿verdad? ¡El pollo! ¡Ay! ¡Iba a ir por el pollo! ¡Iba a ir por el pollo! Nada más que se me fue Vale, aquí estamos con las colitas Es un poco complicado aquí Trolear, por así decirlo Entonces voy a tratar de agarrar A los que tienen las colitas Los que están siendo perseguidos Y así para que los atrapen Es un poco complicado, ya les digo yo Pero bueno A ver, agarro a este Agarro a este Agarro a este ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo me voy! ¡No! ¡Se les fue! ¡Se les fue a ese! Vale, a este ¡Este, este lo agarro! ¡Este lo agarro! ¡Este lo agarro! ¡Ah! ¡Me la quito a mí! ¡Por andar ahí! ¡Por andar ahí! Bueno, te la quito a ti Y ya me voy Vale, vale, chicos 22 Tenemos que pasar, eh No pude mucho trolear aquí Me trolearon, por así decirlo Pero bueno Pasamos a la siguiente fase Nos ha tocado fútbol Y soy una banana verde Creo que todavía no He madurado lo suficiente Pero bueno Aquí es un poco complicado Así de trolear Pero esperemos que sí No voy a trolear a mi equipo Obviamente no Porque eso, pues no me gusta No me lo puedo creer ¿Cómo que no podía lanzar? Bien, bien, compañero Uy, 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 uy Este lo agarro Este lo agarro Uy, uy, uy Quería agarrarlo, eh Quería agarrarlo Bueno, ahí estamos Primer golazo Yo me aviento por aquí Voy a agarrar al lobo, chicos El lobo, el lobo, el lobo No, no, no Ven, 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 lobito Te agarro, lobito No lo puedo ni agarrar No sé qué es lo que pasa ¿Cómo que dos, dos? ¿Cómo que dos, dos? Vale, vale Aventamos esta por ahí Le pegamos la otra por allá Voy por el lobo, eh El lobo está atajando todas Y eso sí que da un poco Bueno, bueno Ya no da tanto miedo, la verdad ¡Órale! ¡Ah, qué! ¿Cómo crees? Vamos, métela, compañeros No me lo puedo creer Vamos, perfecto, perfecto Desde aquí la tiro Quítate, compañero Oh, bueno Hicimos un, ahí un golpe Entre los dos Entonces estuvo bastante poderoso Vale, no Compañero, por favor Voy a agarrar al lobito Voy a agarrar al lobo Lobito, lobito Ven, lobito Lobito No te me vas a escapar Vamos, vamos Que el lobo es el bueno, eh Es el bueno de aquí, amigos Es el bueno Se escapa Se quiere escapar el lobo Vamos, métela ¡No! Nos metieron otro gol Vamos, compañeros Por favor Ahí está Ahí está Muy bien, chicos Muy bien Al lobito, lobito ¡Ay! No me dejaron pegarlo ahí Vale, vale Espérate, espérate Yo la tengo, yo la tengo Ahí está ¡No! No, no, lobito Ven, lobito Este sí lo tiene, eh Este sí lo tiene Vale, vale Perfecto Perfectísimo Perfecto No, no Le va a pegar ahí Le pega el robot ¡Bueno, robotcito! Pero bueno, robot Me da mucha Mucha risa Que soy una banana verde Soy una banana ¡Ve, lobito, lobito! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi criaturita ¡No! Bueno, bueno Cinco, cinco, seis Vale, ganamos, chicos Ay, la sentí un poquito Un poquito difícil, eh Pero logramos salirnos Con el campeonato ¡Ah, jale, jaleo! ¡Jaleo, jaleo! ¡Jalelito! Muy buena Para empezar a trolear Soy una banana Entonces se van a estar resbalando Voy a encontrar el robot, eh ¡Ay, el robot saltó! Bueno, bueno Está bien, está bien, está bien Vamos a hacerla Coquetamente, ¿vale? Vamos a hacerla coquetamente A ver, a ver Con cuidadito aquí Que aparte de eso Se caen los pisos Entonces puede ser un poco complicado ¿Vale? Hay que concentrarnos Para ver si la puedo ganar La verdad que ya De esto No Uy, ven, ven, ven ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El robot! ¡El robot! Se sienten miedo, eh Uy, creo que van a ir por mí, eh Van a ir por mí Voy a agarrar al robot otra vez ¡No! ¡Sáltale! Bueno, bueno, bueno Ya Ya el robot se está viendo Un poquito mío, eh Un poquito el robot Está viendo que aquí Está complicado, eh Pero bueno Voy a agarrar al otro Para que no sospechen Ahí está ¡No me caigo! ¡No me caigo! Bueno, bueno No lo logré tirar No lo logré tirar Vale, vale Con cuidadito, eh Con cuidadito, chicos Que este se puede hacer ¡Vamos a saltar bien! ¡Ven! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! Cielos, que macizo ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tiramos dos! ¡Tiramos dos, amigos! Yo ya completé, eh Yo ya completé la misión Yo ya completé la misión ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Oh! Solito se cae No, no se cayó Hay que tener cuidado con estos dos, eh Hay que tener solamente mucho cuidado No sé si empezar a trollear O ganarla No, yo voy a trollear, ¿no? A eso venimos aquí al juego A ver, ¿al robot? Al robot se ve muy intenso, eh Al robot se ve muy intenso ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Señorita! ¡No me lo puedo! Era, era mi gane Es que me eché muy padre enfrente No me lo puedo creer, chicos ¡Qué malísima, malísima suerte! Pero cumplimos con la misión De empezar a trollear Así es que creo que estuvo bastante, bastante épico Creo que nos hubiéramos llevado la corona Pero bueno, así es Así es el asunto Así es el reto Y yo cumplo aquí Por aquí abajito en los comentarios ¿Qué otros retos te gustaría ver aquí en el canal? Con Fall Guys Y pues, este Suscríbete si aún no lo has hecho Dale like Comparte con tus amigos Y nos estaremos viendo En la próxima Cuidado con las bananas Así que veas que te puedes caer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.